Y atención, varios padres de familia y madres de familia también nos han hecho llegar esta fotografía, esta información que ya es de preocupación de muchos padres y por la importancia de la misma es que la vamos a difundir. Esta es un analgésico ketamina, es un analgésico según nos dicen que se utiliza en los animales mayormente, lo venden en las veterinarias y algunas agropecuarias. Según los padres de familia y madres de familia que nos han llamado y nos han escrito, nos han pedido que difundamos esta información porque supuestamente esta droga está siendo vendida a menores de edad sin ninguna receta. Esa es la gran preocupación y aparentemente según los padres de familia, nuestros jóvenes, nuestros niños estarían utilizando esta droga para drogarse supuestamente. Entonces esa es la preocupación de muchos, muchos padres y madres que nos han escrito y nos han llamado para pedirnos que por favor difundamos esta información sobre la venta indiscriminada que están haciendo algunas agropecuarias y algunas veterinarias donde se vende este analgésico para animales, supuestamente es exclusivamente para animales, pero lo están vendiendo sin receta a menores de edad y a jóvenes que estarían utilizando para drogarse. Gracias.